¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Saline Gaming. En esta ocasión quiero hablarles sobre el set de daño por tiro a la cabeza con frango tirador. Antes de comenzar les recuerdo que publico videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias, directos y consejos sobre The Division 2. Como ustedes han visto, la semana pasada les pude enseñar y mostrar un set de sniper de crítico con la SVD parecido al Dead Eye de The Division 1. En esta ocasión quiero mostrarles un set de daño por tiro a la cabeza, en el cual haremos más de 21 millones de daños por tiro a la cabeza sin crítico y 25 millones de daños por tiro a la cabeza con crítico. Pero bueno, vamos al set. Estoy utilizando la especialización de frango tirador, la cual me da más estabilidad y me ayuda mucho para poder hacer daño con frango tirador. No voy a bondar mucho porque si vamos a usar un frango tirador sabemos que tenemos que usar esta especialización. Estoy utilizando la SVD paracaidista para, ya les digo más adelante por qué la estoy utilizando, pero la estoy utilizando y como ven los atributos, la estoy utilizando con estabilidad, daño por tiro a la cabeza y daño de frango tirador y tiro afortunado. Esta SVD básicamente la vamos a utilizar para activar los talentos de aces y ochos. Y la Nemesis pues es la que hacemos el daño. Como ven, ahí la tengo con 13% de daño de frango tirador, 111 por tiro a la cabeza y 9.5% de probabilidad de crítico. La Nemesis, el talento, acelerador electromagnético. Los disparos causan de 0 a 100% de daño de arma según el tiempo que es presionar el gatillo antes de soltarlo. Entonces tenemos que dejar presionado el gatillo y cuando lo soltamos, hacemos el disparo. Entonces, si lo dejamos todo el tiempo, ustedes van a ver ahora que se van a llenar unas líneas alrededor de la mira cuando esté completo, es que el daño se hizo, se va a hacer el 100% de daño. Ahorita vamos a las 4 piezas. Estoy utilizando 4 piezas aces y ochos, que 2 piezas me dan 15% de daño de rifle de frango tirador y 3 piezas me dan daño por tiro a la cabeza 20%. Y 4 piezas me da mano del muerto. Descubre una carta al acertar a un enemigo con un rifle de frango tirador. Una vez que hayas descubierto 5 cartas, o sea, hayamos pegado 5 tiros, para eso necesitamos la SVD, el siguiente daño de tu siguiente tiro aumenta un 30%. Cuanto mejor sea la mano que descubras, más tiros tenemos con este bono. Y aquí están los diferentes 3 tiros. No importa si tenemos aces y ochos, tenemos 2 tiros. Y lo tengo con daño a la cabeza. Es algo muy importante, agentes, que todos los atributos secundarios tienen que ir con daño por tiro a la cabeza. Como ven, también tengo un modificador rojo por daño por tiro a la cabeza. De igual manera, este pecho, que es el ejemplo pristino. ¿Por qué es usando el ejemplo pristino? Por él, la concentración perfecta. Ese me salió un poco bajo el daño de arma, con 9.9, ahí me hacen falta 5%, con eso creo yo que podríamos llegar a los 30 millones de daño. Tenemos 10% de daño por tiro a la cabeza, 7.2 daño crítico, pero un mod de 9.2 daño por tiro a la cabeza. ¿Qué hace concentración perfecta? Ahí no se me ve activado aunque tengo el Snipe porque tengo la SVD que no tiene una mira por 8. Porque dice, aumenta un 6% el daño total del arma por cada segundo que pases apuntando con la mira por 8 más. Máximo 60%. La concentración normal solo te da 50% de daño. Entonces con la concentración perfecta estamos aumentando 10% más de daño. Estoy utilizando una pieza Aeraldis Holding que me da 10% de daño de rifle francotirador. Otra opción es, si no quieres usar aces y ochos, es que utilices otra pieza Aeraldis en vez de aces y ochos. Estoy utilizando la pistolera aces y ochos con 12% de daño de arma y 10% de daño por tiro a la cabeza. De igual manera las rodilleras aces y ochos las estoy utilizando con 15% de arma y 10% de daño por tiro a la cabeza. Los guantes igual, 14.3 daño de arma y 10% de daño por tiro a la cabeza. Y estoy utilizando la mochila Providence que me da una pieza Providence 10% de daño por tiro a la cabeza. Aquí arriba les voy a dejar el video del anterior set que me hice de Sniper por críticos con SVD sin necesidad de tirar a la cabeza. Y también el video donde explico las 20 marcas que tenemos en The Division 2 para que ustedes puedan ver que combos pueden utilizar. Y estoy utilizando el, como ven, daño de arma, daño por tiro a la cabeza, daño crítico y un mod de 8.8 daño por tiro a la cabeza. Y estoy utilizando Vigilancia. Vigilancia o Vigilancia Perfecto como les expliqué en el anterior video da lo mismo. La única diferencia es que en Vigilancia Perfecto desactiva el potenciador por 3 segundos y no por 4, pero el mismo daño se mantiene. 25% de daño de arma sin recibir daño. Bueno, recibimos daño, se desactiva por 4 segundos y tenés el perfecto se desactiva por 3 segundos. Pero bueno, y vamos a ir a las estadísticas. La SVD no nos interesa mucho porque, como les dije, es para activar el ACS 8 y nos iremos a la Nemesis. La Nemesis la tengo con 16% de probabilidad de golpe crítico porque preferí darle tiro a la cabeza con daño crítico un 67.6% de daño crítico. Y daño a la cabeza tengo un 329.7%, casi 330% por daño por tiro a la cabeza. Ahora probaremos el set. Ese set funciona mucho para PvE. Vas a bajar a los jefes de un solo tiro a la cabeza. También sirve para la raid, para el segundo jefe que es Comadreja. Con ese set por daño por tiro a la cabeza vas a hacer un montón de daño. Y en general también para todo. Si vas a la zona oscura, te sirve para... Si hay renegados o necesitan pelear, con la SVD les pegas, les activas a ACS 8 rápidamente y les tiras a la cabeza. Y para los jefes de los emblemáticos funciona perfecto. Para Conflicto funciona, ¿sí? Pero recuerdas que Conflicto es un juego más rápido en el cual al tener solo 726.000 de protección, si fallas el tiro y te llegan, te van a bajar. Entonces, pero igual de un... Aún así funciona para Conflicto. Vamos a probar el set. Nos vamos aquí. Ya lo tengo en invulnerable y lo tengo en 35 metros. La distancia no importa. Lo pudimos haber probado en 25 o 20 metros, pero me gusta mucho la distancia de 35. Entonces, voy a activar el ACS 8. Ve, pegué los 5 tiros y ya tengo el ACS 8, el póker. Voy a activar muy fácilmente con la SVD. Preparé esto. Ok. Aquí estoy activando el enfoque. Que recuerda que el enfoque tenemos que esperar 10 segundos y ahí los binoculares se están activando. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace el daño. Ahí me pegó 21 millones. 21 millones sin crítico a la cabeza, como les dije. Ya tenemos otra vez ACS 8, son otros 2 tiros más. 25 millones por daño por tiro a la cabeza, como ven. Este set me gusta porque sin necesidad de crítico vas a pegar esos 21 millones. Entonces, siempre vas a tener un daño sin depender del crítico de más de 20 millones. Para poder hacer daño en la raid, este set me ha funcionado de maravilla. A mí me ha funcionado de maravilla. Porque a Comadreja le hago demasiado daño. Al Borilucy también le hago demasiado daño. Activa el póker. 21 millones. Otras 21 millones seguidos sin necesidad. Otras 21 millones. 25 millones. Entonces, puedes hacer full daño con 21 millones y al final de cuentas hacer 25 millones. Yo les recomiendo este set. Si no quieren depender de ACS y 8. Yo les puedo decir que usen una segunda pieza de Heraldis. Y eso sí, no van a llegar a los 25 millones. Van a llegar a los 20 millones con crítico y unos 19 millones sin crítico. Pero a mí me gusta mucho con ACS y 8. Y hacer el combo con la ACS y 8. Ya que dispara rápido y vas a activar los 5 tiros de ACS y 8. Demasiado rápido. Antes de finalizar. Quiero decirles que muchas gracias. Llegamos a los 1000 me gustas en la página de Facebook. En la cual publico todos los días el Target Loot. Para que ustedes puedan tener un fácil acceso al botín objetivo. Y puedan saber qué cosas farmear. También les recuerdo poder participar en la pestaña comunidad. Donde siempre les publico cosas sobre los sets. Sobre los últimos videos que tuvimos en el canal. Y también hago encuestas para saber el contenido del canal. Y espero que este video les haya gustado. Les haya podido ayudar a poder tener un set de tiro a la cabeza. Con más de 20 millones de daño. Sin crítico. Llegamos a los 21 millones. Y con crítico llegamos a más de 25 millones. Si tienen alguna duda o consulta. Recuerden escribirla en la caja de comentarios abajo del video. Yo les respondo a todos los comentarios. No olviden darle al botón de me gusta. Para que este video llegue a más personas. Y ese contenido llegue a más jugadores. Y no olviden suscribirse para tener más guías. Noticias, consejos y directos sobre The Division 2. Nos vemos en la próxima gente.